Hola a todos, para quien no me conoce mi nombre es Betty Cárdenas, hoy vengo a enseñarles a elaborar un maxi arete en alambrismo. Para la elaboración de nuestro maxi arete vamos a utilizar alambre calibre 18 en tono plateado y calibre 26. Las herramientas a utilizar son nuestra pinza de silicona, nuestra pinza mandril 6 en 1, una pinza de corte fino, una pinza plana sin dientes, pinza cónica, nuestra pinza de corte grueso y mandril multiforma circular, perlas número 10 en tono hematita, perlas número 8 en el mismo tono y rondel plateado número 3. Bueno para iniciar primero vamos a trabajar sobre el rollo, lo vamos a cortar y lo primero que debemos hacer siempre es alisar nuestro alambre, vamos a empezar trabajando con nuestro alambre calibre 18 y lo vamos a alisar suavemente, hay algo que les quiero recomendar cuando utilizan la pinza es que nunca la lleven hasta el final, siempre nuestro alambre va a tener unas punticas y si ustedes pasan la pinza hasta el final se les va a hacer este tipo de marcas y se va a gastar muy fácil la silicona, entonces lo que hacemos es suavizarlo pero nunca lo tiramos hasta el final, ahí cuando está en la punta llegamos hasta ahí, entonces lo suavizan por todos sus lados sin hacer tampoco mucha presión, listo y aquí les voy a explicar también algo sobre las pinzas, esta le llamo yo pinza de corte de precisión porque es un poco más delgada y esta una pinza de corte grueso, cuando yo necesito cortar un alambre grueso es preferible usar este tipo de pinzas, entonces voy a cortar esta puntica aquí, cubro y corto, porque estas a pesar de que son unas pinzas muy finas siempre se tienden a despicar cuando hacemos unos cortes de alambre grueso, entonces vamos a trabajar iniciando a hacer nuestra base de la parte circular, la parte de abajo, vamos a trabajar con nuestra pinza mandril 6 en 1 porque tiene 6 tamaños de círculo y en este momento vamos a trabajar con la número 6, ¿cómo distinguen ustedes la número 6? es la más gruesa, entonces tenemos los impares y los pares 1, 3, 5, 2, 4, 6 y esta pinza ustedes van a empezar organizando su alambre, van a colocarlo en el centro de la pinza y independientemente de donde ustedes giran su mano, miren yo trabajo hacia adentro, van a mirar el movimiento de mi mano, miren trabajo hacia adentro mi mano, yo suelto, agarro, suelto, agarro, suelto, agarro hasta que yo tenga un círculo hay personas que la trabajan hacia afuera, hacen este movimiento, quiere decir que su pinza tiene que estar adentro, o sea tendría que estar en este lado, como yo trabajo hacia adentro la tengo que tener mi número afuera, la pinza que estoy trabajando, entonces así vamos a elaborar 10 círculos, miren y siempre voy a tirar en este momento voy a tirar siempre mi alambre por encima estiro vamos a ir haciendo unos círculos paralelos bueno ya tengo mis 10 aros consecutivos, 2, 4, 6, 8, 10, voy a cortar miren donde corto, corto aquí en el centro del arro yo cubro, siempre debo cubrir mi alambre cuando lo estoy cortando listo corto reviso que acá tengo una puntica, esa también la voy a cortar tomo una pinza plana y organizo entonces aquí le voy a empezar a dar forma, voy a trabajar con la parte del mandril, del mango del mandril primero vamos a darle una pequeña vueltica, despacio irle dando como forma vamos a cortar 35 centímetros del alambre calibre 26 y voy a empezar a hacer vamos a tomar, miren, la parte de los cortes la voy a dejar para atrás voy a empezar haciendo un amarre plano como es un amarre plano, es un amarre que no te puede quedar montado, tiene que ser un amarre muy bien terminado entonces tomo uno de mis extremos, lo meto en una argollita yo siempre dejo un pedacito para sostenerme puede ser un centímetro y con el largo me amarro sostengo entro a mi argolla del frente no dejo que el alambre se vaya formando nuditos sostengo con esta mano y con la otra voy tejiendo siempre sostengo, trato de sostener con dos dedos para no deformar el trabajo entro sostengo y este pedacito me ayuda a sostenerme, no lo voy a cortar todavía miren un amarre plano tiene que tener no puede estar montado, por eso le llamamos amarre plano uno al lado del otro listo, y aquí ya estoy lista para empezar a colocar mis perlas entonces voy a tomar una perla número 10 y miren lo que vamos a hacer para colocarlas estoy aquí voy a ir al círculo del frente miren, me voy a meter en el círculo del frente ¿cierto? y voy a regresar donde está mi perla en el círculo que está mi perla esta vez me voy a meter por el lado acá abajito miren despacio y con esta mano sostengo y con esta voy amarrando listo listo coloco la siguiente perla que va haciendo esto que vamos a ir asegurando nuestra base entonces coloco mi perla cojo la punta del alambre y entro en el círculo del frente el siguiente no en el mismo donde está la perla entro allí y ahora sí me devuelvo voy a trabajarlo por el lado izquierdo digámoslo siempre si me meto aquí por el lado izquierdo por el lado izquierdo siempre voy a entrar del alambre entonces vuelvo y entro allí y halo que les quede templadito así mismo vamos a llegar hasta acá hasta el final bueno entonces aquí estamos miren aquí estamos terminando quiero mostrarles cómo se termina vamos a colocar nuestra última perla sí y aquí tengo esta puntita vamos a cortar y aquí es donde venimos a usar nuestro corta frío de precisión cortamos aplanamos no nos puede quedar ninguna punta de alambre por ahí raspando revisamos que eso esté bien organizadito y vamos a ir a terminar aquí y vamos a ir aseguro bien y doy otra vueltica porque aquí ya estoy terminando listo nunca en alambre se hacen ni amarres ni nudos nada recuerden que esto tiene memoria entonces el alambre lo que hacemos es que cortamos el sobrante pueden ver que pueden cortar un poquito menos de lo que yo corte pero nunca es bueno trabajar a ras los alambres entonces con la pinza plana me ayudo a que no me queden ningún tipo de punta excesos de alambre ahora sí llevamos esto otra vez al mandril y buscamos el que nos va a dar la forma final hacemos presión para que se nos acomode entonces tenemos nuestra primera parte del arete elaborada que vamos a hacer ahorita vamos a decorar para luego seguir con el topo para decorar vamos a utilizar unas rondelas o rondeles número 3 en tono plata para ello también vamos a usar calibre 26 y vamos a trabajar con 35 centímetros entonces por lo general siempre cuando hacemos este tipo de accesorios recuerden que esto es mucho de crear y de imaginarnos las cosas entonces por lo general siempre decoran en la parte de afuera hoy vamos a hacer un decorado que nos va a ir a los centros en estas partes de la alambre donde están las uniones entonces yo voy a tomar voy a dejar una puntica vamos a empezar colocando 6 rondelitas 2 4 y 5 bueno aquí podemos mirar como están colocadas las vamos a colocar como bordeando la parte interna de la perla y vamos a tratar un poquito de tapar como el esqueleto que está acá que es esta parte de acá adentro que no lo alcanzan como a ver mucho listo entonces vamos a ir bordeando miren como en un esta parte vamos a colocar 5 perlitas por cada uno entonces entonces me voy a colocar aquí miren donde tengo mi unión y voy a hacer un amarrecito en esta unión un amarre es que voy a dar 2 máximo 3 vueltas más allí lo mismo de siempre nunca corto todavía hasta que yo no termine el trabajo entonces miren donde la voy a colocar coloque 2, 4, 5 me voy a ir aquí donde amarre los intermedios y voy a salir por este triangulito que se nos forma ahí por ahí voy a salir entonces entro estoy por encima voy a ir atrás y salgo por ahí despacio sostengo con estos dos y con estos dos algo no más no voy a dar más vueltas voy a colocar otra vez otros 5 si sostengo coloco mi alambre y entro por el triangulito el alambre entra de atrás hacia adelante vamos a hacer la última y de ahí ya es repetitivo el trabajo hasta tener decoradas todas las 10 3 2, 4, 5 acomodo sostengo voy por encima y entro por el triangulito no me estoy amarrando a ninguna de las partes de la base me estoy amarrando estoy sosteniendo sobre esto bueno entonces aquí ya estoy terminando voy a colocar mis últimas 5 recuerden que acá todavía tenemos donde iniciamos ya lo podemos cortar vamos a utilizar una pinza plana vamos a alarme vamos a cortar ese exceso y aplanamos revisamos revisamos que esas puntas no estén chuzando listo tengo una puntita se me salió y vamos a tapar todo este nudo que tenemos aquí con nuestro rondel listo y vamos a tapar todo este nudo que tenemos aquí con nuestro rondel tengo paso aquí con fuerza por medio de estas dos y doy otra vueltica siempre que vamos a terminar un trabajo damos entre dos a tres vueltas aquí con dos vueltas me parece que es suficiente corto como es un alambre delgado utilizo y en un espacio angosto utilizo mi pinza de corte de precisión y este lo acomodamos aquí reviso que no quede nada listo ya tenemos nuestra parte de abajo decorada ahora vamos a seguir con el topo bueno aquí algo que de pronto yo difiero un poco es en el calibre para realizar los topos me gusta usar el calibre 20 y muchas van a ver tutoriales donde trabajamos con 18 este lo voy a trabajar con 18 pero cuál es la diferencia lo que pasa es que muchas veces bueno esto le llamo yo pin que es lo que pasa por la perforación de la oreja aquí tenemos que colocar un tope o una mariposa muchas veces cuando trabajamos con calibre 20 que para mí sería el ideal por el grosor no conseguimos cuando trabajamos perdón con calibre 18 no conseguimos una mariposa que entre aquí que calce aquí entonces raspa mucho el alambre y a veces el calibre 20 queda muy endeble entonces como voy a hacer una espiral y no lleva amarre lo de eso lo voy a trabajar en calibre 18 pero yo lo dejo ya a disposición de ustedes como lo quieren elaborar para elaborar nuestro topo vamos a empezar haciendo un espiral cerrado siempre voy a dejar el pin debes medir entre 1.2 y 1.5 siempre que voy a empezar yo siempre voy a dejar 2 centímetros al final ya le doy la medida que deseo yo siempre dejo 2 centímetros entonces allí dejamos los 2 centímetros voy a tomar una pinza cónica y voy a hacer una argollita en la parte más delgada de la pinza despacio despacio giro giro y lo paso por encima y lo hago lo más circular que yo pueda estoy allí y doy otra media vuelta estoy aquí cuando estoy allí que voy a hacer voy a tomar volteo tomo una pinza plana y coloco el poste paradito si le hago como un quiebre y ahí lo coloco tenemos esto de frente así debe estar voy a tomar mi pinza cónica de nuevo y empiezo a tirarlo en diagonal miren sostengo con la pinza y tiro cuando ya tengo casi que dos vueltas ahora sí voy a sostener preferiblemente miren va plano preferiblemente con la pinza de silicona ¿por qué? porque voy siempre a hacer un poco de fuerza y si yo tomo una pinza plana voy a pelar el alambre porque le voy a hacer presión aquí al inicio es un poquito difícil porque ella empieza como a deslizarse entonces es de paciencia voy a volver a tomar la pinza cónica y despacio voy a darle otra vueltita aquí miren si yo tomo pinzas lo más probable es que se me marque el alambre entonces preferiblemente no usar esa pinza sino hacer todo lo posible porque nuestra pinza de silicona sea la que nos ayude despacio giro y voy a dar 5 vueltas para el centro ¿dónde inicio vuelta? inicio vuelta donde empecé donde doble nuestro pin aquí llevo 1, 2, 3, 4 aquí se me estaba deformando un poco lo voy a devolver voy a alisar retomo aquí despacio allí cuento llevo 1, 2, 3, 4 y 5 y donde termino las 5 pues donde inicie en la parte de arriba 5 ahora voy a tomar mi pinza 6 en 1 y voy a trabajar esta parte de acá aquí tenemos 2, 4, 6, 7 argollas y esas argollas las he elaborado en la pinza número 5 recuerden que les hablé que esta pinza es de 6 tiempos ahora voy a trabajar el número 5 listo y vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestra base miren, miren que hay mucho espacio aquí yo que estoy haciendo estoy girando, girando, girando pero cuando llego aquí no puedo dejar este espacio entonces que hago me devuelvo con mi mano miren, devuelvo la pinza un poco acercándola a la anterior y esta me tiene que quedar un poco en diagonal vamos, de nuevo coloco la pinza y empiezo a girar giro, giro, despacio y como me quedo tan lejos simplemente me devuelvo con la misma pinza acercándola a la anterior vamos a tomar nuestra pinza de corte grueso voy a girar este un poquitico aquí para poderlo cortar vamos a cortar con este preferiblemente cuando son alambres gruesos sostengo y corto y corto aquí ya tenemos la estructura de nuestro topo que vamos a hacer lo mismo que trabajamos en la base vamos a colocar nuestras piedras y a decorar con los rondeles para colocarle este momento vamos a trabajar unos perlas número 8 aquí hay algo que de pronto si ustedes les voy a dar como una indicación si de pronto van a trabajar con otro tamaño de piedra ustedes quieren saber qué número de pinza les sirve entonces toman un poquito pedacito de alambre que tengan por ejemplo la número 8 entonces yo digo bueno de pronto en la 4 vamos a ver, hago un circulito y coloco mi piedra allí miren entra pero qué va a pasar cuando yo la vaya a amarrar no voy a tener espacio quiere decir que yo necesito colocarla en un circulito un poco más grande entonces así probamos los tamaños porque lo digo porque a veces estas pinzas no todas vienen con las diferentes pinzas que usamos no traen la misma numeración por así decirlo los mismos milímetros entonces toca probar vamos a sacar alambre calibre 26 para hacer nuestro amarre y para eso vamos a utilizar 30 centímetros aquí en este momento vamos a a decorar todo con el mismo trozo de alambre hago lo mismo inicio haciendo un amarrecito plano para unir estas dos que están sueltas siempre dejo unos 2 3 centímetros y amarro uno que me quede al lado del otro cuanto amarro máximo 3 vueltas no debemos amarrar tanto los amarres cuando los hacemos colocamos demasiado amarre se ve fea la pieza hay que tratar de cuidar los detalles entonces aquí ya es suficiente no la voy a cortar todavía recuerden porque a veces necesitamos un pedacito al final o bueno pasa algo siempre preferimos pulir al final la pieza bueno aquí ya mire aquí estoy terminando que voy a hacer voy a tomar un poquito el espiral y lo voy a tratar de colocar acá encima recuerden que a este no se le dio forma ni nada la forma la dio el espiral el centro entonces voy a pulir aquí corto porque ya voy a colocar mi última a plano siempre nuestras puntitas y coloco el último vamos a cortar otro alambrito aparte número 26 para colocar nuestros rondelitas aquí vamos a tratar de asegurar un poquito el pin vamos a colocar con fuerza voy a ir por la parte de atrás me suelta una vuelta esto es opcional pero hay personas que sienten y les da miedo porque esto a veces siente que va a quedar en débil entonces el mismo alambre lo traigo por detrás y le voy a dar dos vuelticas aquí al pin una dos vuelticas y voy a regresar acá regreso y doy vuelta a lo con fuerza y él ahí queda más firme con fuerza y aquí ya puedo cortar si ustedes de pronto les parece que no se ve bien esta parte de aquí que pueden hacer también asegurar un poquito este hacerles un amarrecito en la parte del centro aquí abren un poquito y van sosteniendo esto ya lo dejo a criterio de ustedes yo lo he colocado así pero también podemos trabajarlo de esa manera vamos a sacar otro alambre calibre 26 para colocar ya nuestras rondeles número 3 vamos a trabajar con 25 centímetros y para esto vamos a hacerlo de la misma manera que trabajamos el centro entonces me voy a hacer aquí en el amarre en esta parte miren voy a entrar por la parte de atrás sostengo y doy una vueltita como la perla acá es más pequeña pues vamos a necesitar menos rondeles para decorar con fuerza ahora lo cortamos al final entonces voy a colocar los rondeles para este vamos a hacer con 4 abajo necesitamos 5 aquí vamos a hacer 4 lo mismo coloco 4 sostengo voy por encima y entro por el triangulito que tenemos ahí y aprieto con fuerza fuerte recuerden damos 2 a 3 vueltas aquí me parece que con 2 es suficiente queda muy bien ahí cortamos y aplanamos ya tenemos la parte del topo en flor recuerden que les dije el pin debe medir máximo 1.5 recuerden que aquí tenemos casi que 2 centímetros yo por lo general lo marco siempre con un marcadorcito me está sobrando casi medio centímetro entonces aquí yo sé que tengo que cortar sostengo, cubro, corto y para los que no tienen redondeador de puntas no lo manejamos, no lo tengo en este momento entonces un tip que les voy a dar es vamos a tomar una limita he cortado el inicio vamos a tomar, ustedes pueden tomar un pedacito de lija miren es una lija normal y hacia un mismo lado o en su defecto que todas tenemos en casa una limita de uñas y tomo y solo hacia un mismo lado siempre bueno para unir nuestro arete vamos a realizar 2 argollas en la pinza número 1, en la más pequeña giro una vuelta giro dos vueltas de esta manera aplanamos bien la puntica y en este caso si voy a usar mi pinza con mucho cuidado ¿por qué? porque la pinza gruesa no me va a entrar aquí entonces como hice una pinza con mucho cuidado de tratar de que no corte tanto con la punta voy a cortar despacio, sostengo miren que corte donde estaba el inicio una dos y la vamos a colocar en una argolla de acá pero en dos de esta entonces aquí vamos a usar vamos a abrir nuestra argollita vamos a buscar donde hicimos los amarres va a ser esa es la parte de arriba voy a colocar allí y acá voy a fijarme bien donde está el pin el pin está de esta manera quiere decir que paralelo al pin yo tengo que colocar con mucho cuidado porque es una argolla muy pequeña no la suelto tomo otra pinza y voy a empezar a cerrar despacio ahí quedó cerrada voy a tomar la otra argolla lo mismo abro las coloco en aquí una de las argolla grande aquí aquí entra sostengo para que me entre en el otro y empiezo a cerrarla empiezo a cerrarla y a cambiar es un poquito más difícil la manipulación de la argolla por lo que es una argolla tan pequeña y ahí ya cerró verificamos en todos los espacios donde trabajamos con alambre que no nos queden partes que rayen o algo y ya tenemos terminado nuestros maxi aretes en tono plata y perla hematita espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle click a la campanita y comentar que otros vídeos quieren ver en nuestro canal sígueme en mis redes sociales como bc joyería artesanal en instagram y en facebook como bety cárdenas joyería artesanal no 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 no